hola de nuevo estamos en un mini maratón resolviendo problemas el fin de semana largo hoy estamos resolviendo el problemita del día del lunes 5 de febrero del dos mil veinticuatro eh si te gustan los problemas me costaría mucho que pudieras visitar patreon.com de agonalcesario apoyar todo este trabajo con un poco de dinero necesitamos eh los problemas los publicamos en las redes sociales de karma instagram y facebook este problema es de el examen final de la olimpia mexicana de matemáticas dos mil dieciséis es el problema uno dice que número es más grande dos a la dos mil dieciséis o tres a la trescientos tres por cuatro a la cuatrocientos cuatro por cinco a la quinientos cinco un problema interesante porque para poder eh comparar de manera muy sencilla eh potencias eh tenemos la base y el exponente base y exponente la manera más simple de decir que una base y un exponente es una potencia es más grande que otra potencia es si son mayores a pares es decir es muy sencillo comparar si la base es más grande que la base y el exponente es más grande que el exponente fuera de eso por lo general necesitamos eh hacer alguna transformación o en algunos casos pues algo así como sentido como no si tenemos como dos mil dieciséis al cuadrado y lo queremos comparar con dos a la dos mil dieciséis aquí es más de entender cómo funcionan las potencias y multiplicar por dos por dos por dos por dos dos mil dieciséis veces es mucho más grande que multiplicar dos a la dos mil dieciséis pero para convencernos probablemente haríamos alguna transformación en la que este dos se convierte en algo más grande que dos mil dieciséis y el exponente sigue siendo más grande vamos a hacer hoy algo parecido estos tres de aquí abajo 303 404 y 505 todos tienen un factor 101 entonces podemos dejar el 101 como un exponente común a todos tendríamos que escribir este como 3 al cubo elevada a la 101 4 a la cuarta potencia elevada a la 101 y 5 a la quinta potencia elevada a la 101 y esto nos deja el número bastante grande que es 3 al cubo por 4 a la cuarta por 5 a la quinta todo eso elevado a la 101 entonces tenemos una potencia relativamente grande aquí abajo este de aquí dos mil dieciséis no es un múltiplo de 101 pero dos a la dos mil dieciséis es más pequeño que dos a la dos mil veinte que sí es un múltiplo de 101 y está más o menos cerca o sea es multiplicar por dieciséis para llegar a este número es este de aquí es un dieciséisavo de este número y este número de aquí es dos a la veinte a la 101 y entonces si ya tenemos el mismo exponente lo único que necesitamos comparar son las bases si tienen el mismo exponente entonces base mayor va a implicar potencia mayor el resultado va a ser mayor si la base es más grande porque estamos multiplicando la misma cantidad de veces este de aquí abajo pues es un número bastante grande pero por ejemplo 4 a la cuarta ese es 2 a la 8 porque 4 es 2 al cuadrado y de 2 a la 8 y 5 a la 5 podemos sacar un 10 a la 5 multiplicado pues por 2 al cubo que es 8 y 10 a la 5 es nos da una buena idea del tamaño de este número porque es un 1 seguido de 5 ceros entonces es diez mil entonces tenemos diez mil por 8 por 81 eso nos da una idea de qué qué tan grande es este número de aquí y por el otro lado 2 a la 20 pues es 2 a la 10 multiplicado por 2 a la 10 2 a la 10 es 1024 y 1024 es más o menos mil entonces este número es más o menos un millón entonces el número va a salir más grande aquí según cuál salga más grande ahorita de este producto de aquí entonces 8 por 81 ese es básicamente el que va a decidir las cosas no tengo una muy buena manera de aproximar eso entonces vamos a multiplicar 648 entonces de 6 4 8 seguido de 5 ceros ay aquí sólo puse 4 1 2 3 4 faltaba 1 100 mil una disculpa y entonces 648 seguido de 5 ceros 1 2 3 4 5 3 ceros 3 ceros el número de abajo es del orden de los 64 millones y el número de arriba es un poco más grande que un millón entonces 64 millones a la 101 pues es mucho más grande que un millón a la 101 y este número un millón a la 101 bueno poco más que un millón a la 101 es mayor que el número que queremos comparar entonces en realidad no es una competencia muy cerrada el número de abajo es mucho más grande porque no sólo 64 millones es más grande que un millón eso por 64 sí repetido y repetido y repetido lo hace mucho mucho más grande ¿sale? este es un problema que en el que se pediría algo de explicación en donde pues lo que tendríamos que escribir es más o menos este proceso de qué pasos tomamos para poder hacer una comparación ¿sí? qué transformaciones hicimos para poder decir estos exponentes ya son iguales esta base es mucho más grande ¿sale? entonces este es el problemita del día un examen final del 2016 2016 para personas como yo ya se está tirándole hace 8 años ya no es un problema reciente nos vemos con un problemita más que tenemos pendiente y nos vemos después con más problemitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver